Los mercados están muy tranquilos en esta jornada de martes, están tranquilos después del rebote que se vio en la pasada sesión y a pesar de que han abierto con ciertas dudas a estas horas el IBEX 35 está plano cotizando en los 9.090 puntos. Destacamos dentro del selectivo varias empresas, por un lado Inditex y Telefónica que siguen con su fortaleza. Dicen los analistas de Bolsamanía que mientras estos dos pilares del IBEX 35 que han tirado en los últimos días sigan tirando, el selectivo va a continuar avanzando posiciones. Les recordamos que Inditex presenta resultados el próximo mes de diciembre y que en el caso de Telefónica ya saben que ayer se disparó por varios aspectos, por rumores de ventas de activos en Latinoamérica y también por un informe que apuntaba a la concentración sectorial y además como les decimos en el caso de la operadora esta semana a finales de semana va a presentar su plan estratégico ante 900 directivos. Por tanto Telefónica va a estar muy presenta a lo largo de toda la semana y vamos a ver si continúa con estos avances. En el lado negativo tenemos en la otra parte de la balanza a BVA que está cayendo a estas horas alrededor de un 3% con permiso de día que también está retrocediendo otro 3% por un informe de Morgan Stanley en el que ha recortado el precio objetivo de la entidad hasta los 6,30 euros desde los 6,50 euros debido entre otras cosas a las incertidumbres en México. Morgan Stanley también ha pasado la tijera por otros bancos españoles pero es BVA quien más está registrando este recorte en la valoración. Más cosas destacadas pues CaixaBank que ha presentado hoy su plan estratégico hasta 2021. La entidad prevé una rentabilidad por encima del 12% y un payout superior al 50%. Además también ha dicho que prevé el cierre de 800 oficinas y también el recorte de empleos. Otros aspectos destacados pues tenemos dentro del mercado continuo a distintas compañías que se mueven de manera significativa a estas horas. Pescanova está cayendo un 16% y estamos viendo subidas del 11% en Codere. Codere ha sido muy castigada en los últimos tiempos por distintos aspectos como por ejemplo la salida de inversores y también estamos viendo subidas importantes en OHL del 9%. En cuanto a los futuros estadounidenses caen ahora un 0,3% y ya saben que los inversores están muy pendientes de esa reunión prevista para finales de semana entre Donald Trump y Xi Jinping. Por último sobre el tema italiano y ese recorte esperado del déficit de momento nada de nada. Gracias. 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 Gracias.